Las noticias para los que iban a hacer planes al aire libre, pero muy buenas en general, porque es cierto que los embalses hemos tenido poca cantidad de lluvia y tienen que subir. Así que en las próximas horas van a subir un poquito más. Precipitaciones comenzando desde el sur, acabarán alcanzando prácticamente a todos los puntos de la comunidad conforme pasen las horas, sobre todo la tarde y especialmente la noche, va a ser más inestable. Se pueden dar además ya en esas últimas horas del día, es más probable que se den de forma local tormenta, sobre todo en el área de la sierra y también hacia el sur de la comunidad, especialmente el suroeste. Y en el resto, pues eso, conforme pasen las horas, sobre todo de cara ya a la tarde, últimas horas del día, vamos a tener que ir cogiendo los paraguas de sur a norte. El frente va a ser bastante activo, todavía mañana nos acompañará y además está acompañado de un descenso térmico. Las temperaturas no están bajando mucho, pero sí van a ser un poquito más frescas que las de ayer. ¿Qué tal? Están muy buenas tardes. Ya seguro que saben que deben preparar los paraguas porque no se espera una tarde, sobre todo una noche, bueno, un fin de semana bastante inestable y sobre todo es el primero del otoño y justo lo hemos empezado con esta situación típicamente de la estación. Pero donde la situación está todavía más revuelta es en la zona de Málaga. Todo el sureste peninsular, fíjense esos cielos negros, es lo que están teniendo estos días. Nubes amenazadoras que han dejado mucha cantidad de agua. Vemos a través de la secuencia del Meteosat cómo se concentraba sobre todo en ese área, especialmente en la zona de Málaga. Durante la noche han dejado esas nubes hasta 70 litros por metro cuadrado en algunos puntos. La situación la podemos ver con más detalle a través de la imagen de radar. En las últimas horas ha vuelto otra vez a mostrarse más actividad a primeras horas de la mañana. De nuevo en ese área toda la parte más intensa, más activa del frente, otra vez actuando también hacia la parte del litoral de Andalucía, en la zona de Cádiz, pero especialmente, como vemos, concentrado en esta zona. Sobre la provincia de Málaga, donde siguen dejando esas nubes muchas precipitaciones y han inundado bastantes localidades. La situación, en cambio, para nosotros, mucho más tranquila, aunque es cierto, como decía, que hay que preparar los paraguas porque nos espera una tarde cada vez más inestable. Ya estamos viendo los cielos cubiertos. Las primeras precipitaciones en algunas localidades del sur durante la tarde van a cobrar intensidad y especialmente pueden ser localmente tormentosas con más probabilidad en puntos de la sierra hacia la parte del suroeste de la comunidad. Y en el resto, el frente va a ir pasando de sur a norte, acabará alcanzando prácticamente a todos los puntos y nos puede dejar, como digo, algún chubasco tormentoso localizado. Y las temperaturas estamos perdiendo algún grado respecto a ayer. No es un descenso muy significativo. Nos vamos a mantener entre los 22, 23, incluso 24 grados en algunos puntos y vientos de componente sur soplando de forma suave. Para mañana, atención, esta madrugada ya decía que la situación va a continuar siendo bastante complicada, pero se va a desplazar el frente, la parte más activa de la borrasca, más hacia el noreste peninsular y, sobre todo, hacia la zona del Levante, el área mediterránea. Ya vemos cómo mañana se esperan esas precipitaciones en todo el Tercio Oriental, también en el archipiélago Balear y también hacia el norte. En el Tercio Norte, especialmente, como vemos, en la zona del litoral, el entorno de la cordillera Cantábrica, también pueden darse esas tormentas localizadas. En el interior, ambiente variable, ya decía, a lo largo de la jornada se pueden dar algunos chubascos, especialmente en puntos de la sierra, el sistema central, la Sierra de Extremadura, y hacia el sur vemos ambiente variable, pero con esos cielos menos cubiertos, hacia la parte de Andalucía Occidental. Las temperaturas en descenso, vamos a ver con detalle mañana la situación de las lluvias, donde está activado el aviso. Decía que hacia el norte, en la zona del entorno de la cordillera Cantábrica, se espera también esa posibilidad de tormentas, pero, sobre todo, se va a localizar mañana hacia el noreste y en la zona del archipiélago Balear. Ya vemos el aviso naranja activado en el litoral de Cataluña y también en el sur de las Islas Baleares, por esas precipitaciones que localmente pueden ser tormentosas. Y, como decía también, entre la zona de la Sierra de Extremadura, todo el sistema central, también se pueden producir esas precipitaciones más intensas. Y, en cuanto a las temperaturas, el descenso, vamos a ver reflejado, a través de ese mapa de previsión de AEMED, cómo se pierden 2, 3, hasta 4 grados en algunos puntos. Vemos, sobre todo, la parte noroccidental de la península, especialmente en Galicia. Y los próximos días en nuestra comunidad, vamos a comenzar la semana con más tranquilidad. El lunes, vamos a tener ambiente todavía variable, la posibilidad de algún chubasco en puntos de la sierra, pero cada vez más estabilidad y temperaturas que ganan algún grado. Continuamos con esa tónica de subida térmica. Para el martes, ambiente menos nuboso todavía, veremos el sol bastante a menudo a lo largo del día, aunque también tendremos algún intervalo de nubosidad. Cielos un poquito más cubiertos en la sierra. Y para el miércoles llegamos a mediados de semana, ya lo ven, con un aumento de la inestabilidad, sobre todo de cara a la tarde. Y posibilidad de que se produzcan algunas precipitaciones débiles, ya más probables en puntos de la sierra. Pero seguimos subiendo con esa subida de temperaturas. La situación, ya lo saben, el paraguas cerca hoy y mañana. Esta tarde, sobre todo, si van a estar en la sierra, mucho cuidado si pillan algún chubasco tormentoso. Pero donde sí que lo pasaron mal por la lluvia, fue en este sitio donde nos quedamos. Las imágenes con las que nos despedimos hoy, en Nebraska, a finales de agosto, unas imágenes impresionantes de lo que ocurría dentro de un hospital. Pasen una estupenda tarde. Volvemos esta noche con más información del tiempo. Hasta luego.